La Oración de la Santa Cruz Oh Santa Cruz de Jesucristo, símbolo divino de redención y amor, ante ti nos postramos con humildad, implorando tu protección contra todo mal que amenace nuestras vidas y almas. En tus brazos extendidos encontramos refugio seguro, donde el poder del maligno se desvanece y la luz de la gracia brilla con esplendor. Oh cruz bendita, escudo invencible contra las fuerzas del mal. Te invocamos en este momento de necesidad, para que con tu poder celestial alejes de nosotros todo peligro y adversidad. Con tus brazos abiertos, oh Santa Cruz, nos envuelves en tu abrazo amoroso. Que tu presencia divina nos acompañe en todo momento. Guiándonos por senderos seguros y apartándonos de todo camino que nos aparte de la voluntad de Dios. Oh cruz gloriosa, símbolo de victoria sobre el pecado y la muerte. Te pedimos que nos guardes bajo tu sombra protectora, librando nuestras mentes y corazones de toda malicia y tentación. Que tu poderosa intercesión nos mantenga firmes en la fe, para que nunca flaqueemos ante las pruebas y desafíos que se presenten en nuestro camino. Que en tus brazos se encuentren consuelo los afligidos, esperanza a los desesperados y fortaleza a los débiles. Que tu presencia santificadora purifique nuestras almas y nos haga dignos de la gracia divina que fluye de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh Santa Cruz, tesoro inagotable de misericordia y salvación. Te rogamos que nos protejas de todo mal físico, espiritual y moral. Que tu luz divina disipe las tinieblas que intentan envolvernos. Y que tu amor infinito nos fortalezca en la batalla contra el pecado y el mal. Bajo tu poderosa protección, oh Santa Cruz, nos encomendamos, confiando en tu intercesión ante el trono de Dios. Confiados en tu poder, enfrentamos cada día con valentía y esperanza. Sabiendo que con tu ayuda, nada podrá separarnos del amor de Dios, que se manifiesta en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Oh Santa Cruz de Jesucristo, símbolo divino de redención y amor. Ante ti nos postramos con humildad, implorando tu protección contra todo mal que amenace nuestras vidas y almas. En tus brazos extendidos encontramos refugio seguro, donde el poder del maligno se desvanece y la luz de la gracia brilla con esplendor. Oh Cruz bendita, escudo invencible contra las fuerzas del mal, te invocamos en este momento de necesidad, para que con tu poder celestial alejes de nosotros todo peligro y adversidad. Con tus brazos abiertos, oh Santa Cruz, nos envuelves en tu abrazo amoroso, protegiéndonos de los peligros que acechan en la oscuridad de la noche y en la luz del día. Que tu presencia divina nos acompañe en todo momento, guiándonos por senderos seguros y apartándonos de todo camino que nos aparte de la voluntad de Dios. Oh Cruz gloriosa, símbolo de victoria sobre el pecado y la muerte, te pedimos que nos guardes bajo tu sombra protectora, librando nuestras mentes y corazones de toda malicia y tentación. Que tu poderosa intercesión nos mantenga firmes en la fe, para que nunca flaqueemos ante las pruebas y desafíos que se presenten en nuestro camino. Que en tus brazos se encuentren con suelo los afligidos, esperanza a los desesperados y fortaleza a los débiles. Que tu presencia santificadora purifique nuestras almas y nos haga dignos de la gracia divina que fluye de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh Santa Cruz, tesoro inagotable de misericordia y salvación, te rogamos que nos protejas de todo mal físico, espiritual y moral. Que tu luz divina disipe las tinieblas que intentan envolvernos y que tu amor infinito nos fortalezca en la batalla contra el pecado y el mal. Bajo tu poderosa protección, oh Santa Cruz, nos encomendamos confiando en tu intercesión ante el trono de Dios. Confiados en tu poder, enfrentamos cada día con valentía y esperanza, sabiendo que con tu ayuda nada podrá separarnos del amor de Dios, que se manifiesta en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Oh Santa Cruz de Jesucristo, símbolo divino de redención y amor, ante ti nos postramos con humildad, implorando tu protección contra todo mal que amenace nuestras vidas y almas. En tus brazos extendidos encontramos refugio seguro, donde el poder del maligno se desvanece y la luz de la gracia brilla con esplendor. Oh cruz bendita, escudo invencible contra las fuerzas del mal, te invocamos en este momento de necesidad, para que con tu poder celestial alejes de nosotros todo peligro y adversidad. Con tus brazos abiertos, oh Santa Cruz, nos envuelves en tu abrazo amoroso, protegiéndonos de los peligros que acechan en la oscuridad de la noche y en la luz del día. Que tu presencia divina nos acompañe en todo momento, guiándonos por senderos seguros y apartándonos de todo camino que nos aparte de la voluntad de Dios. Oh cruz gloriosa, símbolo de victoria sobre el pecado y la muerte. Te pedimos que nos guardes bajo tu sombra protectora, librando nuestras mentes y corazones de toda malicia y tentación. Que tu poderosa intercesión nos mantenga firmes en la fe, para que nunca flaqueemos ante las pruebas y desafíos que se presenten en nuestro camino. Que en tus brazos se encuentren consuelo los afligidos, esperanza a los desesperados y fortaleza a los débiles. Que tu presencia santificadora purifique nuestras almas y nos haga dignos de la gracia divina que fluye de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh Santa Cruz, tesoro inagotable de misericordia y salvación, te rogamos que nos protejas de todo mal físico, espiritual y moral. Que tu luz divina disipe las tinieblas que intentan envolvernos y que tu amor infinito nos fortalezca en la batalla contra el pecado y el mal. Bajo tu poderosa protección, oh Santa Cruz, nos encomendamos confiando en tu intercesión ante el trono de Dios. Confiados en tu poder, enfrentamos cada día con valentía y esperanza, sabiendo que con tu ayuda nada podrá separarnos del amor de Dios, que se manifiesta en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado, por favor, apóyenos con un me gusta, escríbanos un comentario, compartan nuestras oraciones y recuerden suscribirse a nuestro canal Oración de Luz. Muchas gracias.